Entonces, como veis, ella es del mundo. Y como es del mundo, también es muy adecuada. Exactamente. Bueno, en su pacita de escritora, voy a ahora decir algunas cosas que yo creo muy interesantes, ha publicado más de 20 libros, ¿eh? Es decir, de diversos géneros y estilos. Poesía, novela juvenil, pasando también por antología. Sus obras han tenido un reconocimiento muy importante. Yo diría más que importante, mucho más. Uno de los premios más destacados, que ella lo ve más interesante, y que debe ser maravilloso, es el ala delta. Es un premio de narrativa juvenil que, en cierto modo, me cambió la vida, por así decir, y me abrió a muchas experiencias, actividades de animación a la lectura, y publicaciones que vienen a continuación. ¿Y eso dónde lo podemos, aquí las personas que están en la lectura? Bueno, ¿dónde lo podríamos conseguir para poder...? La novela que obtuvo el ala delta, que muchos de los presentes la conocen, que ya ha cumplido bastantes años, fue en el año de Vales. Después haremos un rápido recorrido por la historia y la identidad de España, vistas desde la poesía. Luego dedicaremos unos minutitos a ver la relación complicada de España y los españoles en versos tanto humorísticos como dramáticos. También haremos una pequeña parada en la poesía de la España en el exilio, la de la visión crítica y las dos Españas. Para concluir con unos conocidos versos de nuestro querido poeta Miguel Hernández, que expresan la idea de España como un pueblo unido. Y bien, como decía, estas cuestiones son tan amplias que evidentemente es un panorama donde seguro que son todos los que están, pero no están todos los que son, y seguramente alguien me va a decir al final, pues no has nombrado tal poema o tal poeta. Bueno, tengo que decir que he tratado de centrarme solamente en la poesía española, escrita por españoles, y entonces no menciono la magnífica poesía sobre España escrita por autores hispanoamericanos, porque si no nos quedaríamos aquí hasta las 11 de la noche, que no es el caso. Pero es evidente que ha habido autores hispanoamericanos, desde Rubén Darío a Jorge Luis Borges, pasando por César Vallejo y tantos otros, que han dedicado versos a España, incluso libros completos. En fin, esto sería el mejor objeto de otra charla en otro momento más adelante. Y empezamos con la primera parte, la España gloriosa, decir que el amor a la patria es natural en todos los pueblos, y no es nada que se tenga que ver como extraño o vergonzoso. El amor a la patria es un sentimiento natural, que de alguna manera nos une, nos hace sentir formando parte de algo, que es algo que el ser humano necesita. Entonces aquí vamos a aludir a textos de elogio a España, que podían estar escritos en prosa o en verso, estamos hablando de la Edad Media, y en prosa tenemos, aunque ya sé que esto es poesía, pero estos textos en prosa de la Edad Media son en realidad prosa poética, y han permitido la libertad, son los únicos textos en prosa que voy a mencionar, porque son muy antiguos, y porque, bueno, ya veremos también losores de España en verso. Por eso, pues el primer, como decía, el primer elogio de España, anterior a la invasión musulmana en el siglo VII, está escrito por San Isidoro de Sevilla en sus etimologías, y dice, Oh España, eres la más hermosa de todas las tierras que se extienden del occidente a la India, tierra bendita y feliz en tus príncipes, madre de muchos pueblos. Y aquí tenemos una expresión de la que podríamos sacar mucho partido, ¿no? Madre de muchos pueblos. Lo vamos a dejar ahí, eso lo escribe un señor en el siglo VII. También en prosa, escribe su loor de España, Alfonso X el Sabio. Como decía, es prosa poética, y creo que enseguida, cuando escuchéis las líneas que voy a leer, pues lo vamos a percibir. Utiliza figuras retóricas propias de la lengua poética, y además, desde el punto de vista del tema, de lo temático, el loor pasa de lo puramente geográfico, y de las riquezas, digamos, materiales como la agricultura. Y deje de sustituirse por eufemismos que jibarizan el concepto. Finalmente, que no la condenemos a ser patrimonio de la derecha, sino que vuelva a ser propiedad de uso de todos los españoles. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos